Ya chicos, entonces La clase de ayer Nosotros terminamos viendo Nosotros terminamos viendo lo que era la notación Do, hasta el punto 5 Comenzamos a ver monadas Empezamos a recordar algunas cosas Empezamos a hacer contraste Con functor y aplicativo Nos concentramos mucho En el operador De monadas Para operar con una función Ya lo tenemos Bastante manejado eso Entonces si queríamos Si quisiéramos volver a recordar Rápidamente Si teníamos este operador En el que podíamos Tener una función, cierto Que va a operar sobre algún valor Y podría generar Entonces Ahí Podría generar Un nuevo resultado Envuelto En un contexto Aquí en este caso Contexto de Maybe Que siempre lo usamos como ejemplo Como caso de estudio Y eso lo operamos Sobre un argumento Que viene también envuelto En contexto Por ejemplo eso Ah si Era que Esto es al revés El orden del argumento Ahí Entonces ya Ya entonces Vimos eso Y también vimos Que el operador Podía Dejarse De manera Infijo Quizás resulta Más natural Déjame ver Ojo nomás De repente Cuando salen Esos errores Que Les pueden Como asustar De repente Pero a veces Algo tan sensible Como que yo había Puesto paréntesis Ya Entonces Nosotros Vimos que Claro Que esto Y esto Lo podemos llevar Más lejos Podríamos ver Que Podríamos empezar A conectar Esto Con Con otra función ¿Cierto? Otra función Que Que toma el valor Puede retornar Un chas De x partido En 2 ¿Ok? Y así Podríamos ir Encadenando operaciones Y ese encadenamiento De operaciones Nos llevaba Entonces A la A la operación Do Que Nos revelaba De cierta manera Como que habíamos Revelado Que esta Sobre todo Cuando era Anidado Esta concatenación Una anidada De operaciones Finalmente Se podía interpretar Como una Asignación De valores De cierta manera Secuencial Para llevar Después a una expresión Justamente Lo que hace Un bloque Do Les cuento De pasada Que ustedes Pueden ejecutar Un do Acá Al vuelo Sin tener que Generar un archivo Y cargarlo Ocupando las llaves Entonces Si quisieramos Hacer el mismo ejemplo Que sale ahí X va a tomar El valor De just 3 Si Ponemos Punto y coma Después Esa es la manera Como decir Que voy a poner Una nueva línea Pues Just Ahí Ok Y después Retornamos Bueno Show X Más Y Por Hacer Entonces Ahí Ustedes Tienen Claramente Definido Lo que es X Lo que es Y Lo que es El resultado De este bloque Do Esto Debería haber Resultado También También Un Return Sí Ya Recuerden que El return Crea el contexto Alrededor del Valor Y en este caso Tiene la suficiente Información Como va a entender Que el return Va a ser un return Para un mail Y como hay contenido Bueno De hecho El return Bien implementado Porque justamente Va a ser Un just Del valor Ok Eso Y Hoy día Vamos a continuar Viendo esto Por eso Que es importante Conectar Tomar Como hemos terminado Lo que se basaba Y ahora vamos Entonces a ver Cómo esto se comporta En listas Y vamos a ver Ciertos comportamientos Interesantes Que podemos generar Entonces Tengo que invitarlos A pensar De esta manera Primero que todo Que podemos ver Las listas Como Valores no determinísticos En el fondo Ok Un valor que no está Determinado aún Que por eso Tiene Alternativas Entonces Ver una lista Es como que Veamos una lista Como una cosa No más No como No como una secuencia De elementos Sino que una cosa Que todavía no está Definida No está determinada No determinística Y su no determinación Está acotada A ciertas opciones Que son los valores Que aparecen dentro Entonces por ejemplo Si tenemos una lista Como la que aparece acá 3, 7, 5 De cierta manera Estamos diciendo Que esta lista Todavía no determina Su valor Pero está entre 7 Entre 3, 7 y 5 Está como difuso Todavía Y una lista Se puede ver Como un valor Que es muchos valores A la vez Lo mismo que acabamos De decir Usando Y esto es importante Lo que viene ahora Usando las listas Como aplicativo Como lo estábamos Haciendo La semana pasada Nosotros podíamos Darnos cuenta De que De que ya se mostraba Un no determinismo O sea nosotros Podíamos aplicar Un fmap A esa lista Ok Ahora estamos aplicando Un fmap De una función De dos argumentos Por lo tanto Eso va a dar Como resultado Funciones Y si le Y si como son funciones Dentro Dentro Envueltas en lista Entonces se puede aplicar Como aplicativo Y efectivamente Entrega lo que sale abajo Entonces si nosotros Vemos Lo que ocurrió No es simplemente Un resultado De tamaño 3 Sino que resultó Un tamaño De 3 por 3 Y es justamente Por eso Porque Como es Un contenido No determinístico Es como que Están todas Las posibles opciones Entonces Como están Todas las posibles opciones Hay que hacer el cálculo En todos los posibles caminos Como ¿Qué pasaría Si la lista valiera El elemento 3? ¿Qué pasaría Si la lista valiera El elemento 7? ¿O qué pasaría Si valiera el 5? Entonces Es como que Como que ramifica En todos los caminos Posibles Y eso es una manera conveniente De verlo Porque Nosotros sabemos Que hay muchos problemas En la computación Que se resuelven Explorando Las distintas posibilidades O sea Partamos con que Hay una clase de problemas Que son los problemas Combinatoriales Que son súper Complejos Al mismo tiempo Entonces Entonces Si nosotros Tenemos una manera Elegante De expresar Combinaciones La solución A estos problemas No se nos va a hacer Para nada complejo Comparado A implementarlo En otros lenguajes Ya Entonces Este contexto De no determinismo También se aplica A las listas Como monadas Entonces Le aprovecho De decir Que las listas Son monadas También Y Y ahí está La implementación De lista Como mona Entonces Es una implementación Bien particular En este En esta Intuición De no determinismo Por eso Es que es importante Hacer énfasis En eso Como para que Porque si no Sale como muy Antojadizo El hecho De que se comporte De esa manera Ustedes se pueden preguntar ¿Y por qué no fue De otra manera? Entonces Primero El return Obviamente El return de un valor Tenemos El valor Envuelto La operación De monada De monada Con función Fíjense Es Y esta es la parte Que puede resultar Media arbitraria Entonces Es un map De una función O sea De la función Que va Que va a ser Abos argumentos Sobre la lista Y eso Eso está Bastante Sabido Por nosotros O sea Lo conocemos Es un map De una función Sobre una lista Ahora Lo interesante Es que La interpretación De monada Se le hace Aplicándolo Un concat Entonces recordemos Que es lo que hace Concat Concat Es una función Que ya existe Que quizás La ocupamos En algún momento Concat Lo que hace Es que Bueno Ocupémoslo Interpretémoslo Desde lo que Significa la palabra Como desde concatenar Entonces Concatena Los elementos De la lista Ok Asumiendo Que estos elementos De la lista Podrían ser listas Entonces los concatena Y eliminando Un nivel de lista A ver Con un ejemplo Se va a entender mejor Supongamos que tenemos esto Así Entonces Lo que va a hacer Concat Es que va a concatenar Los elementos Si se fijan Esta es una lista De listas O sea Desde el nivel Más Desde lo más Si lo miramos De afuera Es una lista De tres elementos ¿No es cierto? Y cada elemento Es una lista De dos elementos Es otra lista De dos elementos Entonces Lo que hace Concat Es que concatena Los elementos Del nivel Del nivel Más abajo Del nivel Más Profundo Entonces sería Como Uno con dos Lo concatena Con tres Con cuatro Lo concatena Con cinco Y seis Y forma Una lista Que queda Como de cierta manera Un nivel Más aplanado O sea Queda como Un nivel Simplificado ¿Qué pasa Si nosotros Le aplicamos Concat A esto? ¿Ok? Arroja problemas Ya porque Ya como que No le quedan niveles De profundidad Para aplicar Pero eso No va a ser Problema En el caso Acá De la mona Y nosotros Sabemos que En el caso De la mona Nosotros estamos En un ambiente Protegido Que es una De las gracias De la mona Entonces Y justamente ¿Dónde viene Esa salvación? Viene acá En el fail El fail Cualquier problema Que ocurra Ya El resultado Es una lista Vacía Entonces ese va a ser Como el El escudo Que tenemos Ante una caída En tiempo de solución Entonces el operador De mona Aplica la función A cada vez posible La mona A lista Y luego Aplana El resultado Para que sea Una lista Nuevamente De ejemplos Vamos a probar Es un mismo ejemplo Entonces 3, 4, 5 ¿Cierto? Operador Y le pasamos Entonces Una Una función Y fíjese Una función Que crea Una lista De el positivo Y el negativo Entonces Crea el positivo Negativo O el positivo Negativo Y el positivo Negativo Entonces Interesante Eso Eso que podemos Hacer ahora Con la mona De manera Muy sencilla Y Y bueno Un caso Hacer un caso Como el otro El de abajo Claro El de más abajo Voy a probar El 1, 2, 3 Entonces Tengo una función Y retorna Vacío ¿Ok? Va a retornar Vacío Simplemente ¿Ok? Porque va ¿Qué va a hacer? Van a ser Puros vacíos El resultado Y esos vacíos Cuando los junte Va a dar vacío También Y De forma similar Vacío Al otro lado Con algo ¿Ok? Con una función Que genere Contenido De lista Y acá Viene algo Bien revelador La lámina De acá Que se ponga Más de atención Así como En maybe También podemos Concarenar Operaciones Listas Entonces Podemos hacer Eso que está ahí Podríamos hacer Claro Una lista De 1, 2 Operador Functor O sea Operador Monada Con una función Que Genera Un carácter A y un carácter B Totalmente Es totalmente Un ejemplo Arbitrario Totalmente Arbitrario Ahí Y Ok Y luego Luego Otra función Fíjense a continuación Que Ocupa Ocupa Genera una tupla Donde ocupa El n Que viene basado Como argumento Del inicio Acá O sea Esta función Está acumulando el n No No está misma Ok Entonces Lo tiene Lo tiene a la mano Lo tiene entre su alcance El scope Y Que ahí Por mi Debido al paréntesis Yo generé El out of scope Ahí sí Ahí sí Ok Y Lo que hace Es que Fíjense que salió algo Que no era trivial Como al inicio Que era Generó Todas las Tuplas De combinación De número Con carácter 1A 1B 2A 2B Y Y eso es súper poderoso Porque si nosotros Tenemos algo así Bueno Ahí importa O sea Esto es multiplicativo Totalmente Por el tema De la combinatoria Que existe En el concepto De lista Como monada Entonces ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros podemos verlo Como de la siguiente manera Podemos verlo Como que Ahí Porque se va mejor Entonces podemos ver Como Como que N El N Es un valor Tomado de la lista Entonces El N En algunos momentos Va a ser el 1 El N En algún momento Va a ser el 2 Y esta función En particular Simplemente genera La tupla Luego Esta función Esta función El CH Viene como de Character En inglés Character Toma el A Algunas veces Y toma el B Otras veces Y como a veces Toman uno A veces toman el otro A veces toman uno A veces toman el otro Se produce esta combinatoria Que finalmente genera Distintas tuplas Cuando a veces Cuando a veces uno El N Es uno A veces el CH Es A A veces el N Es uno A veces el CH Es B A veces el N Es dos Etcétera Etcétera Produciendo todas las combinaciones Entonces Eso que Que acabamos de generar Con monada Vamos a ir viendo La lámina Ya En resumen Asociamos 1,2 con N ¿No es cierto? Y A B Con CH Con notación Do Ya Esto quedaría De la manera Que está aquí Quedaría Do N 1,2 CH A B Return NCH O sea Esto claramente O sea Esto parece chino Al lado de esto ¿Cierto? Eso estamos de acuerdo Esto está mucho más Elegante de escribir Ahora Bueno Ahí se ejecuta Y por supuesto Esto da lo mismo Ahora ¿Qué es lo curioso? Presten atención acá Es que es muy similar A esto A la comprensión de lista Fíjense la comprensión de lista Lo que hace Generar todas las tuplas NCH Donde N Viene de 1,2 Y CH Viene de A y B Y generando eso ¿Cuál es la revelación De esta lámina Que es muy fuerte Es muy importante Es que La comprensión de listas Es simplemente Un atajo sintáctico Del uso de listas Como monadas O sea Estamos aprendiendo En fondo Que las monadas Generan La posibilidad De las comprensiones De listas Las monadas La lista Como monadas Y eso es algo Muy interesante Y lo otro Que estamos entendiendo Es que Estas operaciones Encadenadas De monadas Quedan muy Quedan Como muy aclarativas En el bloque Do Y son totalmente Equivalentes Es lo mismo ¿Ok? Recordemos que Es lo mismo Si van teniendo Duas chicos La Preguntan No más Bueno Ahora un par De cosas Extras Una de las cosas Más importantes De hoy día Chicos De hoy día Era Esto acá O sea Esto es Como de los Highlights Ya de la clase Entonces ahora Vamos a ver Algo complementario Que es Para cerrar bien El tema De las comprensiones De listas Así Si ya dijimos Que la monada Lleva a la comprensión De lista Entonces terminemos Bien ese concepto En comprensión De lista Sin embargo Nosotros No solamente Hacemos esto Andar sacando Elementos De conjunto Y andarlos Combinando En la mayoría De los casos Nosotros vamos a querer Filtrar Que es donde Ahí sacamos Una utilidad ¿No es cierto? Filtrar Por ejemplo Nosotros quisiéramos Hacer Claro Todos los X Donde X viene de Supongamos De los primeros 100 números De 1 a 100 ¿Ok? Ya por supuesto Que eso da los números De 1 a 100 Pero nosotros Haríamos algo así Como Ya ok Y No sé X X por X ¿Ok? Es Es mayor Que O sea Es menor Que 60 Perfecto Y ahí Filtró ¿Ok? Típicamente Cuando comemos Compresión de listas Queremos La combinatoria Bruta Que viene De todas las cosas No hacer Como Justo lo que queremos Siempre Filtramos La filtración Es como algo Natural La conversión De listas Entonces Bueno Siguiendo el ejemplo De arriba Que lo único Que está haciendo Es que está filtrando Saca los números De 1 a 50 ¿No es cierto? Y El show X Show X Entonces Show de 50 Convierte en stream Para poder mostrarlo Para poder desplegarlo El Por lo tanto El hecho de que Uno diga como 7 El De Show 50 En el fondo Está diciendo Que Eso del Ah Acá Ahí Ok Está diciendo Si acaso El número El número Tiene un dígito Que es el 7 Tiene o no lo tiene Ok Entonces Es simplemente Un ejemplo Entonces ¿Cómo logramos ese? O sea Si estamos diciendo Que la monada Es la responsable De que podamos hacer Compresión de lista Entonces ¿Cómo viene la parte Del filtro? Bueno Existe un type class Que se llama Monad plus Que es para monadas Y que pueden actuar También como Monoides Por eso es que Vimos monoides De repente Como que se coló Entre medio Porque Tiene que ver También con esto Es como Una parte Importante Entonces El El comportamiento Monoide De una monada Viene dado Por monad plus Podemos provocarle Ese comportamiento Y para eso Hay que definir Estas dos funciones M0 Que es como El De hecho Es un sinónimo A M empty Que habíamos visto antes En monoide Si ustedes Después revisan La clase de monoide Recuerden Lo que eran Estas dos cosas Este era como La identidad Y este después Era como La operación Entre A con B Y M plus Que es como El que corresponde Al M append Entonces Como las listas Son monoides Y monadas Ahora Dado eso Le estoy contando Que la lista También implementa Monad plus Quedan estas operaciones Definidas En el fondo Entonces que M0 Es simplemente Por supuesto Lista vacía Y M plus Es el concatenador De listas No hay mucho Que conversar ahí Es eso simplemente Ok Pero eso Lo tenemos que combinar Con la definición De guard ¿Se acuerdan los guards? Los guards De las funciones Cuando ponían Estos símbolos así Como distintos casos Casos que daban True o false Eran como Distintas condiciones Entonces Era como tener Varios if Básicamente Entonces el guard Está implementado De esta manera Internamente Que es Un Una Una función Ok Que Recibe un booleano El booleano Lo recibe Y Que en fondo Es el resultado De la condición Porque uno Como argumento Pone una expresión Que va a resultar Gooleana De tipo Gooleana ¿Cierto? Es un predicado Se llama Y Como resultado Va a retornar Una monada Ok De hecho Una mona plus Con un mínimo Digamos Un Un mínimo Valor Que es una tupla vacía Es una tupla vacía Por si acaso Como tupla Dimensión cero Si se quiere Darle como alguna Definición Entonces Cuando Guard Es true Retornamos Simplemente Como lo mínimo Que podría haber De mona plus Y cuando es falso Retornamos M cero Que es como Nuestro Elemento Identidad Elemento Neutro Entonces Si usted Bueno Esto hay que Si usted Quiere trabajar Con Guard Tienen que Creo que Implementar O sea Eso Tienen que Traer Control.mona Que ahí tiene Como la función Claro Ustedes podrían Poner Guard Menos 5 Menor que 2 Hay que darle Un Contexto Ahí Como lista Como lista De tipo Tuplas Vacía Entonces Eso Como es False Entrega la lista Vacía Si queremos Cuando sea True Va a pasar Lo otro Que genera El retorno Justamente Es como La envoltura Con una Tupla Vacía Y de que Sirve Todo esto Que estamos Viendo Que pareciera Como que Nos estéramos Cambiando De tema ¿Cierto? Bueno El guard Junto Junto Con lo que Vimos En la Sede Anterior De que La lista Es un Monad Plus Entonces Nosotros Podemos Si no Tuviéramos Comprensión De lista Como lo Conocemos Podríamos Generar Comprensión De lista Tal cual El mismo Ejemplo Con Monada Es así Ponemos Recibimos Una función Hacemos El car Con la Condición ¿Cierto? Show X Ahí Y eso Como sabemos Que eso Va a retornar Una monada Entonces Lo podemos Operar De esta Manera Con otra Monada Que es Return X Entonces ¿Qué va a pasar? Que el Return X Va a poder Ocurrir Este es como Un filtrado En el fondo Si se fijan Porque Va a retornar El X Que va De 1 a 50 Cada X Lo va a retornar Tal cual Si es que Esto Es una Monada Como No Como No nul Entre comillas ¿Ok? Como una Monada Que no falló Y si esta Monada Viene de un Falso Va A dar la otra Que es el M0 Y cuando sea Una lista vacía Nosotros sabemos Que este operador Prefiere Prefiere La monada De la derecha Si es que El de la izquierda Es válido Pero si el de la izquierda No es válido Anula todo Es justamente Lo que queremos Para colocar un filtro Entonces Le tiramos Filtra A la perfección Bueno Ahí está Bueno Y lo otro Finalmente Para Cerrar este punto Podemos Por supuesto Anotar esto Así Que es como Lo más natural Y ahí Anotar Guard El 7 Elemento De De Show X ¿Cierto? Y después Como última línea Retrón X Y En alguna parte Tuvete a ver Ah X Acá Ahí sí Ya El punticoma Del final No es necesario Igual funciona Ahí está Entonces Habiendo visto Todo esto Hasta ahora ¿Qué piensan Ustedes De cuando vimos Entrada y salida? El módulo Entrada y salida ¿Qué es? ¿Qué es por dentro? Si me pudiesen contestar Esto es como deducción Por parte de ustedes Pueden ser capaces De deducirlo ¿Qué es? ¿Qué es? Internamente Lo que vimos hace varias clases De atrás Unas Tres o cuatro semanas Ivo Ivo Es una monada También ¿Ya? Por eso es que Ivo a ustedes Les permitía hacer Do Do Y una cantidad De operaciones Y es porque Ivo Efectivamente Es una monada Y uno podría Hacer las operaciones De entrada y salida Ocupando el operador De monada Pero el Do Es como el Alias ¿Ok? El que permite hacerlo Un poquito más amigable Para el programador Para no tener que escribir Esas cosas Que son como líneas Muy grandes para el lado ¿Ya chicos? Entonces Aquí hay un ejemplo Que lo vamos a programar Usando listas Como monadas Caballo y ajedrez Entonces Supongamos que tenemos Un tablero de ajedrez Y solo un caballo Algo así como Un ejemplo Bastante sencillo Tenemos un caballo En el tablero Como sale la figura Y quisiéramos saber Si se puede O no Alcanzar una posición Particular Que nosotros damos Como input Con tres jugadas De caballo ¿Ok? Entonces En el fondo El planteamiento El problema Es como Dado un caballo En cierta posición ¿Ok? ¿Se puede llegar En tres movimientos De caballo A otra posición X y Y True o false Básicamente Hay que retornar eso Entonces Hagamos el ejemplo Programémoslo De cero De cero No nos va a mover Casi nada A pesar de que Suena como que Es harta pega Entonces Déjenme llegar A la clase Acá Y acá está Aprovechemos de verlo Para segurar un poco De tiempo Pues primero que todo Vamos a Definir un type Solamente para hacer Más fácil Nuestra escritura Vamos a definir Que la posición Del caballo Es int int ¿Ok? Int int Una tubla ¿Ok? La coordenada Del tablet Y vamos a definir Una función acá ¿Ok? Una función Que es mover Caballo Mover caballo Justamente Y moverlo En la regla Del caballo Como la L Que forma Entonces Hay Hay varias Formas de L Usted sabe Dado a un lugar Se puede mover De varias maneras Entonces Fíjense En la manera En que lo estamos Construyendo Fíjense Lo interesante Que es que Bueno Por supuesto Nuestro contrato Es que vamos a recibir Una posición de caballo Pero fíjense Lo interesante Que vamos a retornar Vamos a hacer Un algoritmo De cierta manera Como medio No determinístico En el que vamos a Explorar Todas las posibilidades No nos vamos No nos vamos A mantener Como por una hebra Sino que vamos a Justamente ser No determinístico Y expandir Las posibilidades Por supuesto Que eso hay que Controlarlo Porque Porque eso En pocos pasos Podría explotar En cantidad Como de Memoria usada O tiempo Involucado Pero Aquí lo vamos a tener Bien controlado Por eso es que Son tres jugadas Entonces Tenemos una Una función En donde No vamos a llevar El caballo De una posición A una única posición Sino que De una posición A muchas posiciones Posibles Entonces Hacemos un Do Y fíjense Aquí la parte Importante Es que Sacamos una Tupla Que viene Del conjunto De posibilidades En base A la coordenada Del caballo Si tenemos Una coordenada C Nosotros acá Escribimos a mano Nosotros ahí A ver si se entiende Mejor así Nosotros ahí Definimos a mano Las Los 1 2 3 4 5 6 6 6 8 Los 8 Movimientos Posibles Del caballo Entonces Podría ser Como 2 a la derecha 1 para abajo 2 a la derecha 1 para arriba 2 a la izquierda 1 abajo 2 a la izquierda 1 arriba ¿Cierto? 1 al lado 2 abajo 1 al lado 2 arriba 1 al lado 2 abajo 1 al lado 2 arriba Efectivamente Son todas Las posiciones Del caballo Y Esto Por si solo Si bien es necesario No es suficiente ¿Ya? Porque ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar Después de esto? Alguien me podría decir Como un caso problemático Si nosotros Estamos parados En el tablero Y empezamos a decir Ya voy a Voy a generar La lista De todos los Posibles movimientos Del caballo ¿Hay algo Que tenemos Que tener ojo ¿O no? Ya Gustavo menciona Los bordes del tablero Correcto Eso es Los bordes del tablero De hecho Literalmente Es un caso De borde ¿Ok? Entonces No podemos Simplemente decir Con seguridad Eso es ¿Ya? Porque eso va a pasar Para las celdas internas ¿Ok? Pero las internas Incluso A distancia 2 del borde Pero no podemos Estar seguros Que va a pasar Con las celdas Que están a distancia 1 O en el borde Por lo tanto Filtramos Ahí viene El siguiente paso Filtrar Guard C ¿Ok? Elemento O sea C tiene que ser Un elemento De 1 a 8 Y R Tiene que ser Un elemento De 1 a 8 Las coordenadas Que se salen Del tablero Automáticamente Van a dar valores Como negativo O como cero Y se va a saber Que ahí estamos Trabajando como Numéricamente ¿No? Así que Con eso Luego Retornamos Y fíjense Retornamos C Y R ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Que Pareciera ser Como que Esta fuese Una sola coordenada Pero en realidad Todo el proceso De monada De la lista Es no determinístico Entonces Provoca que estamos Trabajando como 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 con un paradigma Distinto Como pensando En todas las posibilidades ¿No? Y entonces Este return Construye la lista De todas las tuplas Que satisfacieron eso Y Y de hecho Probemos la función Activo Para ir paso a paso Entonces tenemos ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre A ver Era Movcaf Ya Movcaf Entonces Tenemos Movcaf Ya que es la función Que hablamos de definir Está cargada Y Y la vamos a usar Usémosla para probar ¿Ok? Probemosla Entonces Esto es como una herramienta Que no hemos construido Para poder Afortunadamente Resolver el problema Entonces Pongamos Movcaf De la coordenada 2-3 Ahí de todas las posibles ¿Qué pasa si ponemos 4-4? De todas las posibles Esa es una coordenada Donde puede Explorar todo el espacio Significa Son 8 Opciones Pero claro Si nos vamos al borde 1-1 Claramente está limitado A lo que se puede hacer Entonces Está funcionando bien Súper bien ¿Ok? Ahora Sigamos avanzando Entonces ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Empezar a Ya acercarnos Al problema en particular Que es Dada una coordenada De destino Después de 3 movimientos Ver si podemos Llegar a esa coordenada Entonces Sigamos avanzando Entonces Bueno Ahí está lo que acabamos De probar de Movcaf Ahora Agreguemos una función Que explora el espacio En 3 movimientos Entonces ¿Cómo sería eso? Sería Hacemos otro bloque do ¿Ok? Y fíjense lo interesante Que es que Hacemos Movcaf De la De la Primera De la primera posición Dada como argumento Y retornamos Algo que le podemos Llamar First Como quitar Después Hacemos Movcaf Nuevamente De El first ¿Ok? Y Nos entrega El segundo La segunda posición El segundo movimiento Y después Hacemos Hacemos Movcaf Del segundo Y Llegamos al tercer movimiento Que no es necesario guardarlo Simplemente Que sea al final Del cómputo Nuevamente Esto se ve Como que Uno se puede Uno se puede Marear aquí Chicos Uno puede Pensar ¿Pero cómo es esto? A ver si Si uno Si aquí yo veo Una sola coordenada Y es una sola coordenada Y es una sola coordenada ¿Por qué salen tantas Después? Porque el ambiente Les vuelvo a hacer énfasis El ambiente Del bloque Do Es un ambiente No determinístico Esa es la gracia Entonces Si nosotros probamos La función ¿Ok? Probémosla Sería Tres Movimientos ¿Ok? Y le tenemos que Pasar una coordenada Por ejemplo Uno Uno Esos son los Todos los lugares A los que puede llegar Después de tres movimientos Suponemos Cuatro cuatro Que era un lugar Más Más expandible Más explorable Desde cuatro cuatro Si esto se puede explorar Más el tablero Es bastante ¿Ok? Entonces Yo en lo personal Encuentro Pero maravilloso Poder expresarse De esta manera Para generar Algo así ¿Ok? Y Y hemos Nos hemos dado cuenta Cómo esto funciona Por debajo Que tiene mucho sentido Hemos construido Como de cierta manera Hemos aplicado Toda la teoría Para llegar a esto Entonces Después queda Algo súper sencillo Que Incluso ni siquiera Es necesario hacerlo Como en una función Que es simplemente Ver Hacemos una función Que responda a la pregunta ¿Ok? Entonces es como La función Llega en tres pasos Recibe origen Recibe destino Y booleano Entonces Está implementada Llega a tres Entonces ponemos Por ejemplo Si llega del uno uno Al ocho ocho ¿Ok? Vamos a ver Qué pasa Falso No llega Si llega al siete siete Tampoco Al seis seis Tampoco ¿Ok? Al cuatro cuatro Tampoco Y al tres tres Tampoco A ver tres dos Ahí sí llegó ¿Ok? Y el cuerpo De esa función Llega Es súper sencillo Si podríamos haberlo hecho Haberlo hecho así Como Tres dos Es elemento ¿Cierto? Lo que está abajo Estoy dando lo que está abajo No De tres movimientos ¿Ok? De el inicio Y el inicio Se lo tenemos que dar ahí En este caso Como uno Y Ahí sí Ahí Y si se fijan Nuevamente Tenemos un Un nivel de extracción Que Es verdad Que es súper alto El nivel de extracción Que eso Hay que andar con la cabeza Súper concentrado ¿No es cierto? Para entender Qué está haciendo uno Pero el premio El premio Es esto Esto que estamos haciendo acá Es el tremendo premio Que tenemos Bueno Yo les voy a mandar El archivo No, en realidad En realidad Impleméntenlo ustedes Chicos Les va a ser mejor Porque está todo ahí Ya si escriben Aumentan sus minutos Escribiendo En En Haskell Ya voy Y para terminar Estos últimos 15 minutos Vamos a ver 7 y 8 Entonces Las monadas Al igual que los aplicativos Al igual que los functors Tenemos tres leyes Estas tres leyes Son bastante sencillas Pero es importante Tener en cuenta Que Es importante Tener en cuenta Chicos Que Si yo en alguna prueba O en alguna tarea Les pido Que hagan un monada Entonces Y si ustedes Quieren demostrar Que es una monada Ahí lo tienen Demuestre Que lo que usted Creó Es una monada Bueno Ahí está Demuestren que Esas tres cosas Se cumplen Las tres propiedades Entonces La primera Es la identidad Por la izquierda ¿Qué se refiere a eso? Que si nosotros Tenemos Un Un Return Ya por ejemplo Un return 10 Vamos a hacer un ejemplo Return 10 De Bueno aquí Hay que poner Que es maybe Y Creo que tenemos que darle Con texto Si no Ahí Eso es como un cast Eso que se hace ahí Dos puntos Dos puntos Maybe Es como castear Para decirle Que no va a entender A qué tiene A qué caja Tiene que ocupar Para envolver No va a poder ser adivino Entonces Eso Operado Con una lambda De hecho Podríamos hacer lo siguiente Definamos Hola chicos Me escuchan de nuevo Se me cayó Zoom Por algún motivo Ya Continuando Usted ¿Hasta dónde Más o menos Me Me alcanzaron a escuchar Este ejemplo Recién Return 10 Maybe Int Si Vale Ya Entonces Estamos aquí Y Podríamos simplemente Hacerlo más fácil Es decir Que X Es igual a 10 Y F Es igual a Alguna lambda Entonces hagamos una lambda Sencilla X Y recibe Recibe la X Y lo construye Un just Un just Algo muy sencillo Entonces F de 50 Perdona just 50 Y X vale 10 Entonces Return De X F Y veamos si eso Lo interpreta bien ¿Sí? Actualicemos F Si a que haga mejor X más 1 Para que notemos Algún cambio Ahí Ok Y Eso Tiene que ser Igual Exactamente Igual A F de X Y Es exactamente Igual Esa es una De las La primera ley Que se llama La identidad Por la izquierda Ok Ahí hay otro ejemplo La misma Es casi lo mismo Básicamente De hecho Es básicamente Lo mismo Y después Identidad por la derecha ¿Cómo sería eso? Eso sería En fondo Bueno Igual Hagamos la interpretación Más Hablada Que es como que La creación De un contexto Para un valor Acá Fíjense La creación de un contexto Para un valor Genera una monada Aquí Una monada Esa monada Operada con F Tiene que ser Exactamente lo mismo Que F Operado con el valor Como ya Fuera Fuera de un contexto Bueno Tiene que ser lo mismo Ok Esa es la primera Interpretación Ahora vamos a interpretar La segunda Que Una monada Cualquiera Operada con Return Ok Va a dar La monada De vuelta Ok Entonces Veamos eso O sea O veamos el ejemplo Aquí Uno Dos Eso es una monada La lista es una monada ¿Sabes? Operada con Return Es Uno Dos Ok Un Just Probando Operada con Return Es un Just Probando Ok Es 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 un fondo Es una Se le llama Identidad por la Derecha Porque el Return Está a la Derecha Y después Tenemos La tercera Que es Que Es asociatividad Es básicamente Si tenemos Dos operaciones De monada Ok Si las asociamos De distinta Manera Como primero Hacer la parte De la izquierda O primero Hacer la parte De la derecha Va a dar Lo mismo Va a ser Exactamente Lo mismo Ahora Importante Importante Este detalle Cuando ustedes Pasan de la Mónada De la izquierda A la De la derecha No es Simplemente Cambiar Los paréntesis Fíjense Que hay que Crear Una Lambda Para Conectar Es necesario Crear La Lambda Eso es Como el Único Detalle Fíjense Acá Lambda Y ahí Llega La parte Siguiente Que estaba Acá F con G Bueno Y Y para Terminar Acá Simplemente Contarles Que hay Hay funciones Monádicas Útiles Que Por supuesto Tienen que ocuparlas Cuando puedan Ocuparlas Cuando quieran Cuando Sientan que les sirven Por supuesto Que hagan uso De ellas Tenemos Map M Map M Es como el Map Que ustedes Conocen Pero Simplemente La función Mira La función Que Participa En el Map Es una Función Que Que No solamente Modifica Un valor Sino que Crea Una Mónada Alrededor Del valor Entonces Si ustedes Hacen Map Bueno El ejemplo Acá Hacen Map De esta función Que aumenta Nuno Si Assessment Más 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 Gracias. Ahí sí chicos, si es que uno entra, gracias, uno entra muteado aquí cuando se reconecta un tonalamiento. Ya, le iba a decir nomás que lo que estaba diciendo era que vamos a ver lift, ap y join, y el filter y el fold, estudienlo ustedes mismos, se van a entender, están con ejemplos y todo, así que se van a entender. Entonces, lift permite aplicar una función al contenido de una monada, y es bastante sencillo, simplemente es, si ustedes tienen una función que no necesariamente está escrita en forma monádica, ustedes la pueden, lift es como levantar, para que como que por ese momento sea versión monádica, y pueda actuar con un Just Watcher, entonces actúa transparentemente. Entonces no es necesario tener que escribir, esto es como más, imagínense, es más como en ambiente de desarrollo, les pasan una función que hizo otra persona, y ustedes no la van a andar escribiendo de nuevo en versión monádica, simplemente la agarran, tal cual como es, y le hacen lift, y la usan. Entonces eso es como que, eso es un poco para entender el propósito. Y bueno, se vuelve equivalente a un FMAO, eso es como dato extra. Vean, vean qué hace lift 2, lift M2, lift M3, hasta lift M5. ¿Ok? Investigar qué hace. Análogamente, AP permite a una monada, bueno, de hecho, lift, ojo con esto, si lo definimos de esta manera se entiende mejor, lift M permite a una monada actuar como functor. ¿Ok? Y AP permite a una monada actuar como aplicativo, entonces como que distintos modos de acción. Y por supuesto que aplicativo, ustedes ya lo conocen, entonces, a la derecha está el ejemplo, que sería Just más 3, ¿no es cierto que esto es como una función envuelta en contexto, con un valor envuelto en contexto, que hiciéramos que salga un Just 8? Bueno, sabemos que aquí, si la monada no es un aplicativo, no podríamos aplicar el asterisco, que conocíamos, pero si fuese una monada, podríamos aplicar el asterisco y iba a funcionar sin ningún problema. Son como ayudas que existen en el lenguaje, ¿no? Véanlo como es de esa manera. Fue mucho más importante de lo que estuvimos viendo antes, para que se vean. Y acá el join, el join de cierta manera se parece a una de las preguntas de la prueba que ustedes tuvieron. ¿Ok? Que es que, ¿se acuerdan lo que era como sacar una capa, agregar una capa? ¿Cierto? De anidamiento, en ese caso, como de un type class cualquiera en particular. Bueno, acá, join lo que hace es que le quita un nivel, le quita un nivel a la monada. Entonces una monada adentro, con otra monada, saca y deja la que está a un nivel dentro. Ustedes en la prueba implementaron eso. ¿Ok? Y bueno, si no, lo vieron en la pauta. Eso es lo que hace join. Y join como que se comporta como corresponde dependiendo de la monada. Esa es la gracia que tiene. O sea, si es una lista, le va a hacer lo que corresponde. ¿Ok? Que no es quitar la capa de afuera, sino que es quitarlas de adentro. Como 1, 2, 3, 6, 7, 8. O sea, de cierta manera join es como lo que hicimos y más. Y más completo todo. Y bueno, vean filter. O sea, si quieren entender filter M, recuerden lo que era filter. Si quieren entender fold M, recuerden lo que era fold. Y es la versión monádica. Y van a estar ejemplificados con just y con lista. Cada uno. Y recuerden que con lista, les va a provocar el efecto multiplicativo. De las combinaciones. Y con just te va a provocar el efecto de que un cómputo puede fallar o no fallar. Y seguir su curso. Esa es un poco la motivación de cada uno. Y de hecho, chicos, hoy día terminando monada. Entonces quiero que se lleven que las monadas. Permiten crear un comportamiento. Más elevado para ciertas estructuras de datos. Entonces para el caso del Maybe. Permitió crear un comportamiento de cómputo. Que es resistente a fallos. Ese fue como un caso particular. Y en el caso de las listas. Permitió un comportamiento. Que es. Ese fue el golpe knockout. Ya, chicos. Ahí estamos listos. Entonces, a ver. Termino la clase. No sé si los últimos segundos se escucharon. Pero lo voy a repetir. Los últimos segundos. Que es que. Que es que. Finalmente la monada. Provoca distintos comportamientos. En las estructuras de datos. Los comportamientos más elevados. Entonces. En el Maybe. Provoca un comportamiento. Resistente. O de cierta manera. Seguro. Ante fallos. Ya. Que puede seguir su curso. Y fíjense que en la lista. Provoca algo totalmente distinto. Que es que provoca. Un comportamiento no determinístico. En posibles combinaciones de valores. Lo que permitió generar. Por ejemplo. Comprensiones de lista. Entonces. La monada. Es súper. Abstracta. Pero cuando la materializamos. Una estructura de datos. Empieza a cobrar un sentido. Que es totalmente útil. ¿Ya chicos? Así que. Ahí sí. Bueno. A ver. No me deja dejar de compartir. Está como he fallado Zoom. Tantas veces que me botó. Pero eso chicos. Entonces terminamos. Hoy día. Eh. Eh.